Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC y ahora os dejo con la nueva intro de este año. Vale, ahora vamos a ir con el vídeo, primero de todo, antes de empezar, espero que hayáis pasado unas muy buenas fiestas, ya retomamos ahí el año con fuerza, espero que os hayáis portado muy bien, que os hayan traído de todo, que habéis pasado buenos momentos con la familia y ahora vamos con este nuevo año, empezamos con bastante fuerza, tengo muchas ganas de hacer cosas. Así que vamos a intentar meterle caña a tope este año al canal, a Instagram y todo eso, porque estoy ahí con ganas de crecer. Primero daros las gracias por todo el apoyo durante el año pasado, a toda la gente que entró nueva, a los que lleváis mucho tiempo, súper a gusto, así que muchas gracias a todos, espero que sigamos creciendo con esta comunidad de fotografía tan guay que estamos montando y la verdad que me encanta, no me pongo más sensiblero. Vamos a ir con el vídeo y como ya sabéis, puse en la ventana de comunidad una encuesta sobre qué vídeo hacer para este año, este primer vídeo del año y como veis el resultado fue empate. Entonces digo, joder, empate, 50-50, digo, ¿qué hago? Pues lo he solucionado de la mejor manera que he podido y lo hice con el teléfono móvil y una aplicación que es una ruleta, así que os voy a dejar por aquí la ruleta y vamos a ver qué sale, vamos a hacer que gire la ruleta y tachán tachán que saldrá. Y ha salido el vídeo de qué es ser fotógrafo para mí, como ya habéis visto en el título, pero bueno, para que veáis que lo he decidido de una manera justa, de la más justa que se vea ocurrido y así un poco, pues graciosa, ¿no? Una ruleta pues siempre tiene gracia. Así que hoy vamos a hablar de qué es ser fotógrafo para mí. Porque este es un tema que a veces como que angustia, ¿no? Por ejemplo, necesito estudios para ser fotógrafo o necesito la mejor cámara para ser fotógrafo o necesito ganarme la vida haciendo fotos para ser fotógrafo y todo esto, pues hay cosas que sí, cosas que no y voy a dar toda mi opinión respecto a este tema que es ser fotógrafo para mí. Bien, entonces, primero, el tema de estudios es una cosa que a muchos angustia, que a muchos les preocupa y ya os digo que no hace falta tener estudios de fotografía concretamente para ser fotógrafo, ya que hoy en día con internet tenemos mogollón de herramientas para aprender, ya sean cursos, ya sean tutoriales en YouTube, ya sean artículos de páginas web y todo eso. Es decir, tenemos un montón de recursos a nuestro alcance para aprender fotografía y esto es una cosa muy importante. Y no hace falta tener un título que te diga, hola, soy fotógrafo o tengo conocimiento sobre fotografía, que no es lo mismo. Eso creo que no hace falta, es algo innecesario, que si lo tienes, bien, si te lo puedes permitir, pues también, pero no vas a salir de ahí siendo fotógrafo. Es decir, vas a salir de ahí con conocimientos sobre fotografía, no quiere decir que tú seas fotógrafo, que es para mí algo muy importante diferenciar eso. Así que esto como primer punto, no le deis tanta importancia a los estudios de fotografía, sino a evolucionar vosotros como fotógrafos, como vuestro estilo, con vuestra marca personal como fotógrafo, desarrollarla en todos los sentidos, encontrar lo que os gusta, con lo que os sentís más cómodo fotografiando, etc. Porque al final tener conocimientos es bueno, pero no hace falta ningún papel que justifique que yo diga que soy fotógrafo, porque lo dice un papelito a mí no me convence. Así que este es el primer punto de que diferencie un poco entre si has estudiado fotografía, claro que puedes ser un gran fotógrafo, eso está claro. Y siempre ayuda a tener conocimientos técnicos sobre fotografía y siempre hay que seguir formándose respecto a la fotografía y al vídeo, pero no es necesario que te pagues una academia de 4.000 euros para ser fotógrafo o para aprender fotografía, sino que tienes muchas más herramientas para aprender. El segundo punto es, por ejemplo, yo no me gano la vida con la fotografía, entonces no soy fotógrafo. Yo tampoco lo veo bien porque hay mucha gente que hace fotos y se gana la vida haciendo fotos, pero que, por ejemplo, yo no los considero fotógrafos. O sea, no en tema, no desprecio, pero que tú te ganes la vida haciendo fotos no significa que seas fotógrafo. Para mí ser fotógrafo es aquel que pone el corazón en las fotos, que es su vida hacer fotos y que es una cosa que le encanta. Voy a poner el ejemplo de profesores. Hay profesores que estudian su magisterio o lo que estudien y son profesores. Entonces, nos encontramos con dos tipos de profesores. El profesor que simplemente va por un trabajo a ser profesor y los profesores que van porque es su vocación. Y esto es una gran diferencia. Digo este ejemplo porque seguramente todos los hemos visto a distintos tipos de profesores y nos hemos encontrado a varios tipos de profesores. Y se nota el que lo hace con pasión, el que le gusta lo que hace, el que está con los alumnos, el que se vuelca, el que los entiende, el que habla con ellos, el que hace las cosas con gusto. Que el típico profesor que va, te escupe la lección y se va para casa. Ese es un ejemplo muy claro y lo mismo me pasa con la fotografía. Hay gente que pone toda su alma, que intenta hacer todo lo posible para intentar hacer fotos, para seguir mejorando, que pone todo su ser a la hora de hacer fotografía. Para mí eso es un fotógrafo, no el típico fotógrafo que va, te hace las fotos de carnet, yo qué sé, por poner un ejemplo, y ya está. Para mí eso no es ser fotógrafo. Aunque se gane la vida y tú no, pero ser fotógrafo para mí es poner el alma, poner el corazón, ponerle una parte de ti a cada fotografía que haces, a cada fotografía que subes, a cada fotografía que entregas a un cliente. Eso es ser fotógrafo. El que te guste el hacer la foto, que te guste también trabajarla, el que te quedes a gusto cuando entregas alguna sesión, algún trabajo, etc. Eso para mí es ser fotógrafo y es lo más importante. Si se pierde esto, dejaréis de ser fotógrafos al final, porque esto es una pasión, es un arte, y el arte siempre ha sido pasión, siempre ha sido más visceral que otras cosas y es la parte que nosotros queremos representar con un poco de nosotros siempre. Es decir, nuestra obra somos nosotros. Así que esto para mí es ser fotógrafo. Alguien, un artista que pone todo su ser, que pone su corazón, que pone su esencia en cada fotografía, que intenta transmitir algo, para mí es lo más importante y que cuando tú miras una foto de alguien que realmente sabe transmitir, que realmente pone parte de él o ella en la fotografía, tú ves esa foto y te transmite algo segurísimo, ya sea de retrato, ya sea de paisaje, ya sea de niños pequeños, de animales, cuando se nota cuando alguien hace algo con pasión, en el resultado lo ves segurísimo y también a la hora de trabajar y tratar con ellos, pues esa pasión, esa ilusión siempre aparece y siempre el trato y las cosas son mucho más agradables, porque harás las cosas con mucha mejor gana y entonces eso para mí es ser fotógrafo. El mantener esa esencia, esas ganas, esa pasión, esa motivación, que a veces desaparece, porque desaparece igual que la inspiración, pero siempre aparece, siempre está ahí, siempre vuelve a florecer y eso es lo más importante y que nunca debéis perder. Esa esencia, esa ilusión, esa pasión, para que todo fluya, todo vaya bien y podáis sacar lo mejor de vosotros en cada fotografía. Esto es ser fotógrafo, el vivir la fotografía es ser fotógrafo, no el vivir de la fotografía te hace ser fotógrafo. Esta es una gran diferencia. Y básicamente eso es ser fotógrafo para mí, no es simplemente darle un botón, no es simplemente tener conocimiento sobre fotografía, no es un diploma que diga que yo soy fotógrafo, sino es la pasión que le ponemos, porque vosotros lo sabéis, la pasión que se tiene al hacer fotos, esa ilusión con la que vas al hacer un trabajo, al hacer una sesión, al hacer una escapada para hacer fotos de paisaje, al hacer nocturnas, todo eso lo sabéis, sabéis de lo que estoy hablando y eso es ser fotógrafo para mí, seas mejor, seas peor, porque no hay fotógrafos mejores ni peores, solo diferentes. Y siempre hay la curva de aprendizaje que siempre se va para mejor, porque nadie nace enseñado y yo si miro mis fotos de hace tres años, pues no son las mismas que hago ahora mismo y eso es súper bonito, es lo que te hace crecer y es lo que haría un fotógrafo crecer, no estancarse, porque un fotógrafo tiene esa pequeña ambición dentro suya, de mejorar siempre, intentar hacer cosas diferentes, intentar mejorar y siempre sacar su propio estilo, que es algo que realmente cuesta, pero siempre poco a poco pues eso va apareciendo. Tengas una cámara mejor, tengas una cámara peor, porque esto del equipo también lo he escuchado, tengas una cámara de 3.000 euros, tengas una cámara de 300, tengas una compacta, tengas el teléfono móvil, puede ser fotógrafo, porque el fotógrafo se lleva dentro, no es algo que se lleva fuera y tengas que enseñarlo, el fotógrafo es la pasión por la fotografía, fotógrafo es quien lo disfruta, fotógrafo es quien tiene ilusión y eso es ser fotógrafo. Aunque la vida del fotógrafo es difícil, pero bueno, me gustaría que en los comentarios pusierais vuestra opinión sobre de qué es ser fotógrafo, si estáis de acuerdo con algunas cosas o con las que no estéis de acuerdo, me gustaría saber vuestra opinión abajo, porque me gusta leeros, me gusta contestaros y tenéis aquí mi Instagram por si alguna vez queréis escribirme, seguirme, las stories que voy subiendo y todo eso, me parece interesante la interacción con vosotros, siempre le agradezco muchísimo, intento contestar siempre. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, para empezar el año, daros ánimos a todos vosotros, para que sigáis haciendo vuestra pasión una forma de vida, que sigáis fotógrafos, porque todos vosotros lo sois, porque sé que tenéis mucha ilusión siempre, que tenéis muchas ganas siempre de hacer fotos y todo eso, y eso a mí me encanta y me encanta transmitir también esas ganas y transmitiros esa emoción por hacer fotos, que nunca se pierda, eso es ser un verdadero fotógrafo, el que está todo el día ahí con la cabeza pensando en fotografía, que ve un sitio en la calle y dice, hostia, ahí haría unas fotos muy guapas, o el que va a un paisaje y está ahí con la cámara, eso es ser fotógrafo, es el disfrutar de todo y convertir tu vida en una fotografía, en una película. Nada, me voy a despedir por aquí, si queréis que algún día me expanda hablando sobre los estudios de fotografía o todo eso, me gustaría también que me lo pusierais en los comentarios. Ahora sí, este es el primer vídeo del año, espero que os suscribáis, que le deis a la campanita, que es muy importante, que dejéis un buen like, un comentario con vuestra opinión, y también, pues eso, que compartáis el vídeo, hay que llegar a más gente para que crezca esta comunidad tan guay. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, que se vienen cositas muy guays, sesiones de fotografía que están muy chulas, y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. Bueno, si aún sigues por aquí, te dejo aquí el botón para que te suscribas, señor o señorita travieso, y aquí un vídeo del año pasado que no se volvió a poner, así que será uno random, y ahora sí que sí, os dejo tranquilitos y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Gracias! ¡Gracias!